Música Estamos en Colombia, exactamente en el departamento de Antioquia, en el oriente antioqueño, en el municipio de La Ceja. Las expectativas son buscar la sabaleta. Su nombre científico es Brinconegni. Es una especie para los pescadores deportivos, artesanales y científicos. Es una pesca demasiado exitosa, o digámoslo así. Y es una pesca que da muchas emociones capturales. Música Son lugares escondidos en la geografía antioqueña. Son lugares que todavía hay sitios, digámoslo así, virgen, para pescar estos animales. Las expectativas de pesca para el día de hoy es sacar la sabaleta más grande registrada, teniendo en cuenta que hay sabaletas registradas de 30 centímetros, 35 centímetros, y las más grandes, 37 centímetros. Desde la existencia del Homo sapiens, la naturaleza se ha convertido en la mayor despensa de alimentación para esta especie. A través del tiempo, frutas, verduras, aguas y animales han sido manipulados por el ser humano para mejorar su dieta. También han sido utilizados para el esparcimiento y entretenimiento de una manera saludable. La sabaleta la encontramos en climas templados, temperaturas que promedian entre 18 grados centígrados a 29 grados centígrados. La topografía, digámoslo, tiene que ser cascadas, muchas torrentes que sean empinados para que la oxigenación del agua sea muy abundante y para poder que las sabaletas existan. Hay siete clases de sabaletas existentes. En este momento vamos a pescar o vamos a hacer la captura de sabaleta colirroja, criolla colombiana. También las sabaletas tienen unas características muy particulares. Se conoce por su color, por su sabor, se conoce también porque es una especie demasiado difícil de capturar. La encontramos, como lo dije, en cascadas, torrentes y también en valles. Pero este es un sitio muy especial para pescar la sabaleta, ya que es una cuenca rica en esta especie. Taxonomía de la sabaleta Reino, animalia Filo, chordata Clase, actinopteria Orden, charasiformes Familia, charasidae Una de las características para pescar la sabaleta es estudiar el comportamiento del agua y el clima. Cuando el río está crecido, está grande, tumbó el barranco bajo el río revolcado y ahí está la lombriz, el animal va a comer con más tranquilidad. Si el río está aguapaneloso, más o menos, sirve la lombriz, pero no va a ser tan efectiva como va a ser la fruta, porque cae el árbol, cae la florecita, entonces el animal está pendiente de eso. Y cuando el río está demasiado cristalino, limpio, el señuelo, porque el animal está cazando, está activo a todo lo que se mueva en el charco o en el río en ese momento. Bueno, encontramos el río no como lo quisiera encontrar, que sea limpiecito, que sea siempre así agradable, que uno vea las rocas, que uno vea las abaletas. Pero bueno, está el río suciecito, vamos a tirarle carnadita y vamos a disfrutar la pesca, que es lo principal. Ancestralmente, la pesca ha sido una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos. De esta actividad física han sobrevivido muchas familias en diferentes partes del mundo. A través del tiempo, se han creado diferentes modalidades, pesca artesanal, pesca comercial y pesca deportiva. Yo pesco desde que tengo uso de razón, desde los cinco o seis años. Yo me acuerdo que los ratos libres de mi papá era irnos para el río a sacar tres, cuatro sabaleticas. Y ese era el sustento de, digamos, de la familia. Vengo de familia pescadora. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre, me dieron como herencia este privilegio de pescar. Inicialmente, vamos a armar una varita para tirar señuelo, para tirar rapalita. Los pececillos rapala son un señuelo delgado cuya acción de nado imita la de un pez herido. Son muy utilizadas en la modalidad de pesca deportiva. Las características para tirar señuelo son una vara corta, un buen carrete. Hay mucha infinidad de carretes que puedo utilizar para tirar señuelo. Para la sabaletica, un nailo tipo características cinco libritas, seis libras. O si puede tenerlo más delgado, más preciso va a ser el lance. Otra característica que tiene la pesca con este señuelo es que son balas muy rápidas. Son balas rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el lanzamiento es preciso y se trae rápido y se continúa. Hay que caminar buscando la sabaleta con este tipo de señuelos. Hay que tener en cuenta que la sabaleta es una especie territorial. Detira todo este tipo de señuelos, más que todo es para proteger su territorio. Es un sitio de defensa. Al defender el territorio, se pega de las rapalitas. Vamos a empezar con esto porque la pesca con señuelo es una pesca muy divertida, muy agresiva. Porque se ve todo el esplendor del animal cuando caza. Se sale del agua a cazar estos animalitos. Entonces es una pesca que lo hace muy deportivo y muy agradable. Para el pescador deportivo de pesca y libere, yo también lo hago como muchos aquí en Antioquia y en Colombia y en muchas partes del mundo, los países desarrollados hacen la pesca y libere. Capturamos el pez, le damos una buena técnica de captura y lo devolvemos al río. Esto es una pesca deportiva, de sentir el placer de que el animal lo saque, el jalón, pero también sentir el placer y la alegría de volverlo a soltar para que se le pegue a otro pescador. La pesca de sabaleta en sí, en Colombia solamente se puede pescar con anzuelo, ya que es una especie endémica en vía de extinción. Todos los días se está acabando más. Está prohibida la comercialización y explotación de la sabaleta en el territorio nacional, única y exclusivamente con métodos deportivos, artesanales y científicos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí vamos a hacer una captura y una sabaleta de buen tamaño. Yo siempre no debo colgar la sabaleta, siempre la debo tener bien cogida, despacio, ojalá de dos apoyos para no aporrearla. Vamos a medir cuánto nos mide el animalito para hacer la devolución. Este animalito mide 27 centímetros, 27 centímetros mide la sabaleta, 27 centímetros, buen agarre, una buena pieza, es una sabaleta, unos 450 gramos, casi los 30 centímetros. Ahora no la tengamos mucho tiempo en el agua, sino que la soltamos, que se vaya. Ahora vamos con otro tipo de vara. Vamos a hacer la vara, esta pesca que es la pesca fija, o vara fija, como pescaba el campesino hace 50, 60 años, que era la vara de bambú larga, con un nailo y pescaba porque no había implementación ni tecnología. Entonces, es la misma pesca que el campesino hace 50 años, pero la traímos a este tiempo, un poquito más moderna. Varas largas, livianas, y es muy efectiva. Esta es más efectiva que la del señuelo. ¿Por qué es más efectiva? Porque el animal siempre no caza, pero el animal siempre está comiendo y come profundo. Con este tipo de carnaz es ponerlo a comer profundo. Hay que tener en cuenta la línea, la plomada, el anzuelo. Se sabe que por estudios el animal hay un único color que no lo ve. Con ese color hay que tratar de tirar. La efectividad va a ser más grande. Mientras usted pesa con un nailo de color, te vas a sacar en el día 10, 12 piques. Más con mi nailo, son 80, 100 piques. ¿Cuál es más efectivo? El que utilizo. Por estudios de los americanos, hay un color que no lo conocen, que es el color rojo. Bueno, aquí ya tengo la varita armada, la línea. Ahora vamos a utilizar un anzuelo. Hay mucha clase de anzuelos. Tipos de anzuelos. Anzuelos para mosca, anzuelos para carnada. Mucho tipo de anzuelo. Es importante también colocarle un pedacito de plomada. Para ganar un poquito de profundidad. Y eso también depende. Porque muchas veces el animal está comiendo profundo, como también puede estar comiendo muy alto. Entonces la plomada es un poquito para que profundice. Pero si estoy pescando con banano o con grillos, sin plomada. ¿Para qué? Para que cuando tú lo tires al agua se vaya muy natural. Y la intención es pescar muy natural, sin estresar el animal. Teniendo en cuenta que nosotros somos un depredador y para ella somos un enemigo. Entonces tenemos que hacerlo de tal forma de que ellas no se den cuenta que estamos en el medio de ella. De esa forma es el pescador. Saber engañar al animal. Saber pensar como la sabaleta. Saber llegarle sin obstruir su hábitat natural, que es el entorno de ellos, que es el agua. Entonces tiene que ser una pesca muy sutil, muy liviana. Aquí en la pesca no nos la sabemos todas. Esto es una materia de desglosar mucho. Todos los pescadores tienen sus propias estrategias, sus propios trucos que le van a servir, sus propias carnadas, sus propias varas. Y eso hace que la pesca sea linda. Eso es lo lindo de la pesca, que todo el mundo trata de mejorar cada día. ¿Qué carnada vamos a utilizar? Tenemos varios tipos de carnada. Tenemos entre aguacate, muy especial para la sabaleta. Aguacate del amarillo normal. Tenemos también banano. El banano también es una carnada muy especial para pescar. Y también tenemos lo que es naranja. La naranja también es una carnada especial porque simula las ovas, o sea el mismo huevo de la sabaleta. Y únicamente la trucha no se come los huevos, la sabaleta también come huevos. Le damos un banano. No lo cortamos del todo porque el banano se pone negro. Entonces voy a sacar unas carnaditas. Y voy a preparar unas carnaditas para tirarle. Hay que mirar lo de la zona para pescar con lo que hay en la zona. El cien pies que está bajo las piedras es muy apetecido. El mismo grillo porque los grillos vuelan aquí mismo en la zona y caen al agua. Pues la sabaleta está siempre atenta para coger esos grillitos. Entonces hay que ser muy observativos. Observar qué hay en la zona, qué frutas, qué carnadita, qué cosa puede utilizar usted en el medio para que la pesca sea más eficiente. Juan Diego Monsalve es un aventurero, profesor de educación física que le apasiona el agua, los animales y preservar la naturaleza. Una caña, un pez, un pique. La sensibilidad en sus manos lo han convertido en uno de los grandes referentes de la pesca deportiva en Colombia. Cuando hacemos la pesca deportiva es un conjunto de elementos el cual te hacen cada día más profesional. Teniendo en cuenta desde una vara especial para la pesca de sabaleta, desde una línea, desde un anzuelo. Y lo más importante, lo más importante es el secreto de cómo caminar en el río. Es el secreto de cómo llegar a buscar la sabaleta. Es el secreto de decirle a la sabaleta y de ponerle una carnada para poderla sacar. Este es un macho, un macho maduro. Tiene la aleta carrasposa y fuera de eso está desobando porque tiene el semen. Época de desobamiento. Este animal es para hacer la devolución porque está en época de maduración. Tiene un peso de 600 gramos, una libra, una libra larguita, 34 centímetros de largo. Otra característica es que es un color gris, muy bonito. Paletas grandes, la cola roja, por eso le llama colirroja, porque tiene un punto negro en la cola. Y hace contraste con la galla y los ojos. Se camufla muy fácil, es otra característica muy importante de la sabaleta, que se camufla muy fácil en el agua. Si yo la profundizo, ella no se alcanza a detallar. Se camufla muy bien para los depredadores que tiene esta sabaleta. Está duro. Ahí garra. Buena. El mundo de la pesca es fascinante por muchas cosas. Hay pescadores, y conozco amigos pescadores que llegan a cualquier río, a cualquier charco, y ven el charco hermoso y se quedan pescando todo un día. Está bien, claro, ¿de qué se puede hacer? Pero hay una consigna entre los pescadores. El pescador busca el pescado, el pescado no busca al pescador. Entre más trayectos recorra, más río vas a encontrar, más charcos vas a encontrar, más charcos vas a pescar. Cuando haces estos recorridos, tenés la posibilidad de que tengas más piques en el día. Hay que tener en cuenta, a la hora de pescar, el sigilo para pescar, para caminar. Tú no te puedes llegar y meterte al charco de una porque el animal te sienten desde un recorrido, desde que vienes llegando al charco. Entonces es importante saber llegar al charco, es importante saber tirarle, a qué parte del charco tirarle. Si el agua está totalmente cristalina, debemos pescar con flor. La flor de setecuero es muy buena. Se puede pescar con grillo, se puede pescar con cuchara y señuelos, porque el animal está atento. Si el río está sucio, lógicamente que debo de pescar con qué. Cuando el río se ensucia es pescar con lombriz, con cigarro. ¿Por qué? Porque lo natural y lo lógico es que la lombriz cae cuando hay lluvias, cuando el barranco se cayó al río y cuando se ensució. Cuando yo llego a un charco de estos y voy a tirar, yo digo, Dios, que se me pegue una sabaleta bien rica para yo disfrutarla, para sacarla y para volverla a soltar. Entonces cada que lanza un anzuelo es una expectativa. Esperar, ¿qué se me va a pegar? ¿Qué viene? ¿Cómo va a ser el pique? Me la voy a sacar, se me va a ir. Malo, poquita pica. Muy poquita pica porque mucha agua esta semana. El río tiene mucha agua, pero el animal se esconde mucho y mucha comida le baja. La pesca no se convierte en pasión. La pesca se convierte en vicio, se convierte en parte de uno. Se vuelve apasionante, se vuelve descrestante para nosotros y lo hacemos parte de una vida. Los practicantes de la pesca deportiva realizan grandes esfuerzos físicos y mentales para vencer la astucia y habilidad de estos animales. La pesca deportiva despierta grandes pasiones e incluso los hace sentir como peces en el agua.